presidente, pues hay que decirlo, regresó del COVID con la espada desenvainada el viernes, el lunes, hoy, hoy señaló que muchas organizaciones de derechos humanos están financiadas por las mafias del poder, y señalan lo que aseguran son errores de parte nuestra. Dice el presidente que desde su gobierno se actúa con convicción y humanismo, y de hecho, le pone un raspón a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dice que no actúa con profesionalismo, y no son confiables. Así como le digo muchas veces a ustedes en tono de broma, así lo voy a decir, por eso odian a López Obrador, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues porque no se queda callado, porque no se las guarda mi querido Jorge Gómez Naredo. De que regresó del COVID, como bien lo dices, trae la espada desenvainada, ¿no? El viernes, pero el lunes ayer les tocó a todos, ¿no? O sea, y además es muy, muy bueno verlo, ¿no? Con con esta fuerza, con esta claridad. Hoy la conferencia de prensa fue muy buena, ¿no? Incluso hasta una pregunta de una persona que habló de los perritos en la calle, y entonces Andrés Manuel hizo una disertación sobre los cambios culturales en cuanto a la relación de las personas con los animales y las plantas y el medio ambiente. Pero, del caso este de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues hay que recordar que es un organismo, es una parte de la OEA, y como tal, pues, en muchísimos sentidos, obedece, ¿no? Los designos de quienes están detrás de la OEA, que son los Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que me parece que no, no es descabellado pensar que son instrumentos que utilizan esta defensa de los derechos humanos como una forma de intervención en países de América Latina, ¿no? Incluso hoy el presidente lo señaló con el caso de Perú, ¿no? O sea, no hay una, o sea, se prácticamente se rompe el orden constitucional, se violan derechos humanos porque los actos de represión de parte del gobierno usurpador de Perú, pues son evidentemente claros, son visibles, y la Comisión Interamericana y la OEA, pues prácticamente no dicen nada, ¿no? Y además, algo que es muy importante que señaló el presidente, que tiene que ver con un personaje, Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, este personaje que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que antes había sido comisionado de derechos humanos en la Ciudad de México y que mencionó, hoy lo puso como tal, que él abogaba, ¿no? Porque se desalojara a las personas que estaban en el 2006 en el plantón y que se, que no es ni siquiera un defensor de derechos humanos como tal, sino más bien es un político que se ha vestido de defensor de derechos humanos y que con esta bandera, pues ha logrado escalar en posiciones políticas. Hoy, senador, supuestamente independiente, pero que en realidad no es independiente, llegó, hay que recordar que, que Emilio Álvarez y Casa llegó impulsado por una asociación que él mismo se fundó, se formó, que se llamaba Ahora, si mal no recuerdo, él se ponía como un personaje independiente, como los que estaban a favor de cuestiones de derechos humanos, progresistas, y que en el 2018, pues era la intentona de esta organización, pues era como tratar de, de que el efecto López Obrador, ¿no? Tuviera como algún tipo de desvíos, ¿no? Como que no todos se fueran con Andrés Manuel, sino bajarle votos, ¿no? De esa forma, su organización fue tan un fracaso y las personas que la financiaron, pues al final, pues fracasaron en su intentona, y entonces, pues Álvarez y Casa logró entrar como parte de acuerdos ya con el Partido Acción Nacional, y durante su gestión, pues ha sido una gestión verdaderamente anti medidas populares, anti acciones que van encaminadas a la equidad, que van encaminadas incluso a los derechos humanos, que van encaminadas a una, a una robustecimiento de, de la distribución, de los recursos, ¿no? Equitativa entre el, entre, en el país, y pues lo que has hecho es una alianza, ¿no? Con, con, con lo peor de, de la política mexicana. Nosotros vimos, fue muy chistoso, ¿no? Porque fue como un meme, ¿no? Parecía un meme, bueno, en realidad son un meme, a Gustavo Madero, a Xochitl Gálvez, y a él vestido como, así, de ropa de, de, de noche, ¿no? De noche para dormir, no de noche para ir a bailar, y, y, y están ahí en el Senado, ¿no? Tomando la tribuna, así, ahí vemos las imágenes, ¿no? Así, abrazándose, riéndose, o sea, pero, o sea, ¿qué, en qué nivel llegan, no? A esta, estos personajes, en lugar de estar debatiendo, porque ellos decían que iban a debatir, porque ellos dicen que son distintos, pues estaban bailando, ¿no? En el Senado como, como, pues, no sé, y pues claro, ¿no? O sea, hay que desenmascarar a este señor, a Emilio Álvarez, eh, y casa, porque al final él se viste como, como defensor de derechos humanos, pero es un político como del cuño conservador, que está en contra del pueblo, que está en contra de la, de la, de la, de la, de las propias, las reformas que benefician al pueblo, y que es un opositor más, ¿no? Y que, por supuesto, que, eh, como fue secretario ejecutivo de la, de la, de la comisión interamericana, que por ahí también hubo algunos escándalos de malversación de fondos, pero bueno, el caso es que él se viste como, como defensor de derechos humanos, pero por supuesto que no, es un conservador más, que no le interesan los derechos humanos, que nunca le han interesado los derechos humanos, y que simplemente los ha utilizado este discurso para escalar políticamente, y pues hacer lo que ahora es, por ejemplo, un senador de la república, que está completamente aliado con el PAN, aunque pertenezca a este grupo plural, ¿no? Que está encabezado por otro panista, ¿no? Que que es Germán Martínez, ¿no? Y bueno, pues al final creo que lo que menciona el presidente, pues es muy claro, ¿no? O sea, estas organizaciones actúan bajo los intereses de Estados Unidos, y no les interesan lo que se supone que debería interesarle, que son los derechos humanos. Y que no se nos olvide, Jorge, que Álvarez y Casa llega al Senado mediante el PAN, ya estando en el Senado, dice que se hace independiente, y de ahí, pues se siguen estas verdaderas expresiones de lo que lo que es verdaderamente cuestionable, lo que es, no sé, ¿no? Y raya en lo ridículo. Queridos compañeros, Jorge, Eric, les quiero ofrecer una disculpa. Vicente tuvo un problema de último momento, me dejó a cargo la mesa de trabajo, la mesa de análisis, y me da mucho gusto que podamos compartir con ustedes, por fin puedo tener la oportunidad de compartir el micrófono con ustedes, muy interesante lo que